El filósofo y escritor Fernando Sabater y la ex portavoz de UPyD, Rosa Díez, han presentado este miércoles la Plataforma Unión 78, que busca defender la democracia, las instituciones y la Constitución de 1978 y oponerse así a las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez a los partidos nacionalistas. Con ese fin prevén celebrar una primera manifestación en Madrid antes de Semana Santa. Ni nos dirigimos ni vamos a suplantar a los partidos políticos ni a las instituciones, ni al centro-derecha, ni al centro-izquierda, ni a la izquierda de la izquierda, ni a la derecha de la derecha. Todo lo que hagamos va a ir dirigido a los ciudadanos, para darles a los ciudadanos la oportunidad de reivindicar y defender sus derechos. La antigua dirigente de UPyD ha comparado esta iniciativa con Basta Ya, la plataforma fundada en el País Vasco en el año 2000, para defender la democracia y las instituciones democráticas, y ha indicado que en este momento era necesario algo similar. España no es una caja vacía en la cual hay metidas diversas nacionalidades, territorios, etcétera, etcétera, que son lo que cuenta de verdad. En este sentido ha rechazado que en la mesa de diálogo sobre Cataluña entre el gobierno central y la Generalitat, se pueda discutir sobre la autodeterminación de esta comunidad autónoma, como pretenden los políticos independentistas. Según el filósofo vasco, el derecho a decidir corresponde a todos los españoles, no solo a una parte.